No es vida de rico Pero se pasa bien rico Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se me sita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Roselo Oficial Roselo Oficial No sé la Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón Y Dios se le parece Haría todo pa' comprar tu tía Casar con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se me sita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Es tuyo 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 Roselo Oficial Es vida de rico Pero si pasa bien rico Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se me sita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo